¡Gracias, señor presidente! ¡Gracias, señor presidente! ¡Gracias, señor presidente! Sí, pues son 35 años ya dentro del servicio, en el cual me siento, como lo manifesté, me siento muy orgulloso, muy honrado de formar parte de la dirección de policía. La tenacidad, la perseverancia dentro de un marco jurídico, de legalidad, de eficiencia, de profesionalismo, es lo que va a llevar en algún futuro a estar en este lugar. Cada día siempre hay que buscar algo mejor. Todos los días ve a trabajar como si fuera tu primer día de trabajo, con ese deseo de servir. Nunca digas lo de ayer, siempre ve lo de mañana, siempre mira para adelante. Nos falta mucho, falta mucho trabajo para que la ciudadanía acepte al servidor público de una manera buena. Siempre va a haber el pro y el contra. La ciudadanía, claro que si comete algún delito, alguna falta al proceder con el ciudadano para su arresto, pues te va a ver mal. Pero dentro de lo que es la otra gente, la otra parte, pues va a haber lo correcto. En el transcurso de lo que yo he estado, siempre cada alcalde y cada director de policía de tránsito hace todo lo posible, así como el personal, hacemos todo lo posible para que la ciudad esté dentro de un marco jurídico, bueno, o sea, que esté bien. Y bueno, el señor Jesús Avilé es una persona muy distinguida porque en 35 años no ha tenido faltas, su comportamiento ha sido excelente y por determinación de la Comisión de Seguridad se le da este importante reconocimiento. Tenemos, bendito Dios, buenos policías, yo estoy orgulloso de la policía que tenemos al Tío, hay que seguir trabajando todos los días en capacitación para que tengamos la mejor policía de nuestro... Ya la tenemos, la mejor policía de nuestro Estado y queremos que sea la mejor policía de nuestro país.